Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mecanismo de Tiempo. El día de hoy haremos el unboxing y reseña de uno de los relojes que marcó o cambió mi vida hace muchos años atrás. Este reloj fue una de las razones por lo cual empecé con esa increíble pasión por los relojes. Después de una extensa búsqueda, finalmente lo tengo en el canal. ¿Quieren saber de qué reloj estoy hablando? Veamos el intro y regresamos. Este reloj lo encontré directamente en una tienda en línea en Japón, así que lo pedí y me llegó para que hagamos el desempaquetado. ¡Listo! Perdón, pero había mucho ruido mientras hacía el desempaquetado, por eso puse la música. ¡Venía súper protegido! Para este video estoy usando mi Citizen NJ0150. ¡Vean el color del día lo esfera! En verdad es espectacular. Muy pocos relojes tienen esta esfera tan llamativa y Citizen se arriesgó a ponerla en uno de sus relojes a un precio bastante accesible, por lo que considero que vale mucho la pena. Lo he mencionado en repetidas ocasiones, estoy diversificando un poco mi colección actual de relojes y quiero tener diversos colores en las esferas de mis piezas. Si quieren saber más de este reloj, les dejaré en la caja de comentarios el link del video para que puedan verlo. La pregunta que no puedo dejar pasar. ¿Qué reloj están usando en este momento? Como siempre, dejen el modelo en los comentarios. La marca Seiko. ¿Y qué les puedo decir? Lo confieso. Soy fan de esta marca por las increíbles piezas que han sacado en los últimos años, pero tener esta pieza en mis manos ha sido una de las mejores compras que he hecho. Me costó bastante trabajo encontrarla, pero la tengo aquí. La caja es blanca con el nombre de la marca. Y como vemos, no es la misma caja que venden en México o en Estados Unidos. Vemos algunas instrucciones en japonés y nos dice que la caja fue hecha en China. Lo primero que encuentro es la garantía de reloj en japonés. Y nos dice que esta garantía solo es válida en Japón, ya que este reloj fue una pieza de venta exclusiva en ese país. La caja es totalmente diferente a lo que vemos en el mercado norteamericano, por lo que me ha gustado bastante. Vemos la caja en un tono gris con el nombre de la marca que resalta sobre todo esto. Veamos qué viene dentro de esta caja. Algo que a primera vista se ve diferente, interesante y llama bastante la atención es la diferencia entre la presentación que encontramos fuera de Japón. Básicamente me refiero a los acabados de mejor calidad en las presentaciones de las cajas JDM, Japan Domestic Market, versus el mercado internacional. Los materiales de la caja son de estilo terciopelo que se sienten bastante bien y la aguadilla donde viene este reloj también se ve de muy buena calidad. Vemos el instructivo del reloj, el cual está en japonés. Creo que me tomará un poco de tiempo entenderle. Retiremos este plástico que protege el reloj. El modelo es el Seiko SCE-D043 de la colección Spirit. Y bueno, ¿qué tiene de especial este reloj? Me remonta a los años 80's, donde este reloj forma parte de una de las películas de ciencia ficción más espectaculares en esa época. La saga Alien es el título de la película. Giorgetto Giugiaro, un diseñador increíble de esa época, decidió crear un espectacular Seiko Speedmaster, el cual fue usado por la teniente Ripley, la protagonista de esta increíble saga. Por cierto, Giugiaro también fue el creador del DeLorean. ¿Quién nos recuerda este increíble automóvil en la película Volver al futuro? Más allá de los efectos especiales u otras cosas, me llamó la atención el reloj que la protagonista usaba en esa película. Obviamente, en esos años era muy complicado conseguir una pieza de ese índole en cuestión de minutos, por lo que desistí y tuve que conformarme con las diferentes piezas que podía tener a mi alcance en ese momento. Este reloj que tengo en mis manos es una edición limitada a 2000 piezas, aunque no es el mismo modelo que salió en esa película, y me refiero en el color, sino que es la reedición que Seiko decidió lanzar, si no mal recuerdo, en el año 2015. Vemos el reloj de acero inoxidable con un acabado PVD en color negro. Este reloj cuenta con un diámetro de caja de 42.7 milímetros, incluyendo el adaptador del cronógrafo. De poste a poste o log to log, encontramos una medida de 42.5 milímetros, un tamaño perfecto para cualquier muñeca. Encontramos que la caja tiene un grosor de 12 milímetros. Este reloj es un claro ejemplo del estilo futurista de esa época. Pero regresando a la esfera increíble de esta pieza, vemos el nombre de la marca en un color oro rosado. Vemos que este reloj es cronógrafo. Encontramos las tres subesferas de los cronos. Del lado derecho, para ser más exactos a las tres horas, vemos la subesfera, donde nos indica las 24 horas. En medio o arriba de las seis horas, vemos la subesfera, donde nos indica los minutos. A las nueve, vemos el crono con el segundero. En letras muy pequeñas, vemos el calibre de este reloj. Las manecillas de este reloj son de color oro rosado, oro rosa. A las tres horas, vemos la complejidad de la fecha en un recuadro que se ve bien. Tiene una corona pequeña, la cual está escondida dentro de todo este adaptador para activar los cronos. Definitivamente un estilo muy futurista en esa época, lo cual a mi parecer lo hace diferente o raro. Esta corona no está escrita ni firmada. El accionar de la corona puede ser un poco complicado, pero nada de qué preocuparme. Pero debe ser paciente, eso sí. Esta corona tiene dos posiciones. Sacando la corona en la primera posición, podemos ajustar la fecha del reloj. Sacando la corona en la segunda posición, ajustamos o arreglamos la hora. Para poder accionar los cronos, debemos pulsar los botones que están aquí. En la parte superior, accionamos el crono. Y para detenerlo, tenemos el botón que está en la parte inferior. El estilo de este reloj es algo que te puede gustar demasiado, como es mi caso. O definitivamente puede ser algo que a muchos les parezca feo, raro o extraño. Pero como lo mencioné, esta pieza en ese momento era algo espectacular o es algo espectacular. Y fue algo que hizo que empezara con mi colección de relojes. Al parecer el cristal es de vidrio, según la página, pero tendré que validar bien esto, ya que no creo que sea hecho de mineral o cristal mineral. En fin, buscaré más información sobre esto. La distancia entre asas es de 20 milímetros y cuenta con un brazalete, el cual es de acero inoxidable en el mismo color de la caja. Me gusta mucho el estilo de brazalete, se ve muy futurista. Encontramos el V8 con el nombre de la marca y cuenta con dos pulsadores. Al girar el reloj encontramos una tapa de acero inoxidable con un pulido que parece un espejo. Refleja bastante. Vemos el nombre de la marca, Yuyaro Design. Y el número de pieza es la 0-986 de 2000 que hay en el mercado. Por cierto, dice que este reloj tiene una resistencia de 100 metros. Nada mal, pero obviamente yo no lo mojaría. Sinceramente, este reloj me recuerda mucho a los años 80s y me tiene sorprendido y fue una gran elección. Este reloj cuenta con un movimiento cronógrafo de Cuarzo 7T12-OBR0, la versión nueva al increíble movimiento 7A28-7000, de los 80s que revolucionó el mercado en ese entonces. Las complicaciones en este reloj son los cronos, donde trae la amanecida de 24 horas, el cronómetro mide hasta 60 minutos, fecha entre otras cosas. Según el fabricante tiene una precisión de más o menos 15 segundos por mes. Este reloj no tiene lume o luminosidad, no creo que se necesite, pero creo que se hubiera visto bien con una luminosidad en los marcadores, manecillas, del reloj. Pero Seiko no le puso estos modelos. Así se ve este reloj en mi muñeca, una medida de caja muy buena para cualquier muñeca. Al parecer se ve un reloj grande o tosco, pero es lo contrario. Es bastante cómodo y perdonen por ser tan repetitivo, pero este estilo futurista que buscaba Yujiaro, sin dudarlo, lo plasmó de una forma espectacular en esta pieza. Como es costumbre en este canal, les voy a mostrar algunos modelos de esta increíble reedición que están o estuvieron en el mercado. Modelo SCE-D035. La reedición muy similar al reloj que utilizó Ripley. Los colores son muy parecidos, obviamente se agotó este modelo, y si lo quieres comprar en este momento, el precio está por arriba de los mil dólares, porque es una pieza que los coleccionistas buscan mucho. Modelo SCE-D037. Sin duda, otro favorito de esta colección. Vemos el color negro al igual al que estoy mostrando, pero los marcadores de la esfera en un tono amarillo que resalta mucho. De igual forma, agotado. Cuando lo quise comprar, el precio estaba más alto de lo que cuesta, y creo que no vale la pena. Modelo SCE-D039. El color de la esfera bitono con detalles en negro y los cronos en color blanco y grisáceo. El color es llamativo, pero en mi caso no me gusta tanto. Modelo SCE-D041. Este modelo vemos el color bitono invertido en la esfera, donde el color negro está en los cronos con los marcadores blancos, lo cual lo hace resaltar los números. Esta versión sí me llama la atención. Modelo SCE-D045. En este modelo vemos los marcadores en color rojo y los cronos. Agujas del reloj en color blanco. Esta combinación también me llama la atención. ¿Qué opinan? Una combinación definitivamente rara, pero muy interesante. Modelo SCE-D049. El dial en color verde, donde están los cronos en color negro y los marcadores manecillas en color amarillo, que definitivamente se ve espectacular. No lo he visto en persona, pero me encantaría tenerlo en mis manos. Modelo SCE-D050. Totalmente negro. Las manecillas en un tono gris o blanco. Interesante, pero considero que es un poco difícil de leer. Así se ven estos dos relojes juntos. Dos de las mejores marcas japonesas con un estilo diferente a lo normal. Una esfera muy llamativa como la de Citizen. Y una pieza retro con un estilo único. El precio de este reloj fue alrededor de los 300 dólares. Lo cual creo que es un buen precio. Más el envío y los gastos de importación. Ya que como lo mencioné, cada uno de estos relojes está seriado y solo hay hasta 3.000 o 2.000 piezas por cada reloj. Por lo tanto, si eres amante de esta película o de su creador, la gente compró más de una pieza con la seguridad de que se podrían vender más caros del costo original. Si buscas en eBay, actualmente están por arriba de los 600 dólares las versiones normales y como mencioné, la versión SCE-D035, parecida en color, está por arriba de los 1.000 dólares. Conclusión. Me tiene muy contento tener este reloj en mi colección después de mucho tiempo. Literal, pasaron muchos años para conseguir esta pieza y nueva. Definitivamente me trae muy buenos recuerdos y gracias a este reloj me volví un fan de esta increíble marca. No es el reloj más lujoso o con los mejores acabados. Definitivamente no busco esto en esta pieza. Pero sí el recuerdo de una gran película y, por supuesto, un gran artista como lo es su creador, quien innovó y creó un reloj único y futurista en esa época. Un reloj en la actualidad digno de presumir y que estoy seguro muchos lo van a ver, con agrado, y otros dirán que es una pieza tosca o fea. Pero lo más importante para mí es que este reloj es un sueño hecho realidad. Así que definitivamente se quedará bastante tiempo en mi colección. ¿Qué opinan de este reloj? ¿Les gustó? Nuevamente muchas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios. En verdad me ayuda mucho a mejorar el contenido del canal. Finalmente, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto!